Este domingo 29 de diciembre te invitamos a despedir el año desde el nuevo Paseo de la Ribera que hicimos posible entre todos. Desde las 15 horas te proponemos disfrutar de distintas actividades que culminarán con la actuación de los sultanes y un fantástico show de fuegos artificiales acuáticos. No te lo podés perder, el 29 festejamos todos junto al río. Invita Municipalidad de Zárate.